¡Ah! Esperate, ¿cuál cámara vemos? Esa. ¿Esa? Ok. Y no miras directo, es como que... Hola, yo soy Ari. Y yo soy Julieta. Y hoy vamos a hablar de la película del planeta de los simios, la... Confrontación. La confo... Confrontación. ¿Es una expansión? Sí. ¿Te dolió? A mí sí, me gustó mucho la película. De hecho, a mí también me gustó bastante. Lo único que no me gustó, sentí feita, es como... Tú cuando viste la primera película, te enamoraste del personaje principal, por cómo trató a César. Y es más, al final de la... ¡Ah! ¡Ya espérate, ya es blanco! Y como que al final de la película, como que lo deja y... Del gozo y todo, y pues... Algo que sí me hace como que me deprimió, es que si... Si no está en la segunda, significa que murí en esos 10 años. Ajá, sí, entonces. Y ves, no sé, es algo que... Ah, se me hace feo, en especial porque... Y a veces me pongo como en el lugar del personaje, y yo me quedé como... ¿Qué se sentirá que tú mataste a... O sea, no que tú lo hayas matado, pero gracias al virus que tienes y que desparciste... Ajá. Entonces ahora murió alguien que era prácticamente como tu papá. Yo sí miro así como de verdad esta... Como... Sí miro posible que un chango pueda matar a alguien con una matralleta, ¿no? Sí me saca mucho de onda que siquiera eso... Es que sí es posible, yo creo que sí existe... Ajá, o sea, si hay animales que pintan... Yo creo que sí puede existir como algún chango que pueda aprender a... A usar un arma y que en algún momento pueda llegar a matar a alguien... Y la verdad es que a mí sí me saca mucho de onda, o a lo mejor yo soy muy como... Esquizofrénica y... ¿Qué selfie? Nos metimos de infragantis a la... Universidad. A la Universidad Autónoma de Baja California. ¿Tú qué miraste de lo bueno de la película? Me gustó mucho el... Así como los efectos, los changos, los niños... Sí parecen muy reales, sí se mira así como la textura de sus caras y está muy padre. Casi no hay diálogos en la película, los únicos que hablan son los humanos y salen muy poquito rato. Ajá. Con tan poquito diálogo puedan transmitir tantos... Así como tantas emociones, ¿no? Pues no sé, es... De alguna forma me recordó como la película de Avatar, en donde la mayoría fueron puros efectos especiales. Entonces fue casi lo mismo con el planeta de los niños. La confrontación. Lo único que me intrigó, porque cuando pues empieza la película y ves todo, todo el lugar así lleno de árboles, yo me quedé, ah, pues chingón, ¿no? Pero yo me quedé, o sea, de verdad, crecen tan rápido los árboles. Algo que no me gustó mucho, yo creo que fue la actuación del actor principal, el humano. Se me hace como muy insípido, ¿no? Es como que... Siento que no lo voy a recordar más adelante, así como que, ay, es el vato que salió en el planeta de los niños. La confrontación. Me faltaba... Ay, es que no es James Franco. Es que no hay James Franco. ¿Cómo superar al hermoso de James Franco? Ay. Si puedes, pon su selfie en cuidado. Aquí. Pon su selfie. Soy muy como esquizofrénica y... Yo soy estudiante, pensé que podía meterme, ¿no? Sí. No, sí, sí, creo que sí. Disculpe, eh. Gracias. Muy bien. Yo sí le doy un... Un... Un plátano. Ajá, ocho plátanos de diez plátanos, le voy a dar. Pero yo le doy... Cinco patatas. De diez. Y le doy cinco de diez porque no sale James Franco. ¿Cómo es selfie? Ay, es... Es toda la desilusión de todas las mujeres que no sale James Franco. Ah, y la de This is the end está muy padre. Está perrosísima. Y luego también sale uno de mis novios que se llama Seth Rogen. ¿Cuántos novios tiene? Uh-huh. Soy mormona y digo brazil. Oh, y Pineapple Express también me gusta mucho. Who fuck is anywhere? No sé si les gustó, pues no olviden poner publica de arriba. Si quieren saber más de este contenido, no olviden suscribirse. No se les olvide comentar y dar apoyo o decir qué les gusta o qué no les gusta vivir esto. No sé, la verdad es que sí nos apoyarían bastante porque esto es como un nuevo proyecto. Bueno, pues ojalá les haya gustado y esas cosas. Y pues vámonos porque... Sí, nos van a venir a correr otra vez. ¿Cuántos novios tiene? Uh-huh. Who fuck is anywhere?